Bueno, pues este entorno es un paraíso. Estamos en el paraíso, estamos en la Perla Verde del Oriente. La vida de este territorio es el río. Yo, pues no me quiero imaginar a San Luis sin el río. Bueno, el río Dormilón, pues todo, desde que soy muy niña hasta ahora. Con mi papá salíamos cada 15 días al río a hacer nuestro sancocho familiar. Entonces, desde ahí está esa conexión con el agua y con nuestra madre tierra, que es un poco también lo que hemos perdido en el transcurso de los años. Porque la mayoría de San Luis fueron hechos en el río. La mayoría de San Luisanos fuimos hechos en el río. La mayoría de San Luisanos aprendimos a nadar en el río. Entonces, tenemos una relación muy fuerte con el río. Entonces, no me imagino a San Luis sin el río. Me da sabía. Me da de todo. El río Dormilón es el principal patrimonio ambiental, cultural, y las San Luisanas. El río tiene 20.6 kilómetros. Nace en el Alto del Chaquiro, en San Luis, Antioquia, y tributa sus aguas al río Samana Norte, en jurisdicción del mismo municipio. Es un río que en todo su trayecto conforma naturalmente más de 100 charcos. En el río se han procreado muchas de las juventudes sanluisanas. Se han estrechado los lazos de amistad, de familiaridad, para con las mismas comunidades y por eso como la importancia de nuestro río. Que hay veces, pues, desde lo cotidiano uno cuida el río. Pero cuando uno se junta con otros, ve que la voz de uno se suma, las sumamos, voces, y entonces la voz se hace más grande. Porque, por ejemplo, en lo cotidiano uno va al río, tira baño, ¿cierto? Y si uno ve un cambio en el río, por ejemplo, que viene otro color, que está contaminando, uno ya está preocupado, ¿cierto? Pero entonces ya va y cuenta o miramos, pregunta, ¿qué podemos hacer? Mira que el río está bajando de tal color. Entonces ya uno va investigando. Entonces ya nos sentamos a tertuliar y a mirar qué vamos a hacer o cuál es la otra, qué estrategia se puede implementar. Y llegaron, en determinado momento, en 2012, llegaron las máquinas en dirección, pues, hacia el río Dormilón. Y digamos que ahí, ese fue el motivo, entonces, como para alertarnos o para movilizarnos. Y lo que hicimos fue convocar líderes de muchas organizaciones, sociales, ambientales, comunales. Nos reunimos a hablar sobre el tema. Y ahí dijimos, bueno, vamos a reconocernos como vigías del río Dormilón. Y ahí nos dimos ese nombre, precisamente, en la reunión, en 2012. Entonces, digamos que sobre esa base de la pregunta-respuesta, utilizando esos mecanismos, esa herramienta de derecho de petición, más el mecanismo de asambleas comunitarias, fue un aprendizaje, ahí, mejor dicho, conocimos en detalle del asunto. Bueno, y pusimos en práctica ese mecanismo de participación en la asamblea comunitaria, que ya lo habíamos, digamos, apropiado mucho en la década de los 90 con el conflicto armado. Hoy ya el nuevo panorama es que la amenaza no son las hidroeléctricas, sino que las amenazas, una de las amenazas grandes es el urbanismo que está irrumpiendo sobre las, digamos, las sectores cercanos al río y en eso estamos, mirando a ver nuevas formas de organización, no es lo mismo. Pero aquí los municipios son los ordenadores del uso de los que ordenan el uso del suelo, ¿no? Porque es una preocupación, pues, que hemos evidenciado en los recorridos que hemos hecho acá en San Luis, porque en muchas partes, pues, hay privatización de las rondas y nos toca buscar la forma de llegar al río sin acceder a esos predios privados. Y como el interés y la motivación del espacio es entender un poco los derechos que tenemos las personas sobre el acceso en la ronda de la edición del río. Yo pienso que el río siempre está en riesgo porque, por ejemplo, el turismo es una amenaza latente que está ahí, que si no lo sabemos enfocar, es una amenaza muy grande, la podemos perder por contaminación, porque no hay acceso al río, porque esa es otra amenaza grande, que los empresarios ya están privatizando todas las rondas hídricas, los caminos, no vamos a poder tener acceso, y es una lucha más dura aún. Uno de los aprendizajes más importantes es que lo público hay que hacer lo público, es otro de los mecanismos de protección suyos. Si está ejerciendo liderazgo social, es todo muy público. Llame, convoque a la gente abiertamente, a un espacio público a que participe. Y estar abriendo permanentemente el micrófono para que el que quiera hablar hable. Micrófono abierto, mejor dicho. Eso es muy importante en los territorios, transferencia del conocimiento. Porque a medida que uno va adquiriendo los conocimientos, va reconociendo más el bosque y lo va queriendo más, y lo va protegiendo más, y le va contando a otros que tenemos que proteger el bosque, la fauna, la biodiversidad del territorio. Me lo sueño, pues, al menos que seamos libres de seguir disfrutando de todo, que seamos conscientes que queramos nuestro territorio y así mismo podamos como devolverle un poquito de todo lo que nos da a diario. Y eso significa el río para nosotros, ¿cierto? Hace parte de nuestra esencia, hace parte de nuestro ser. Y nosotros sin el río, pues, no tendríamos como esta cercanía a la naturaleza. Es el agua la que nos ha permitido encontrarnos y reencontrarnos con lo que somos, con nuestra identidad, con la naturaleza y con las mismas aguas, ¿cierto? Entonces, desde el Moete, desde Tierra, hemos estado muy activos en el movimiento regional, en el movimiento local, en pro de las manifestaciones, ¿cierto? Del movimiento por la defensa del agua, de los ríos. Vamos a compartirle como un poco la interpretación de este mural que se hizo en el marco del proyecto con conflictos por el agua y formas de autoprotección. El tema muralístico de San Luis venimos impulsándolo hace aproximadamente tres años como una forma de comunicar, ¿cierto? Una forma también de atraer las juventudes al tema de la defensa del territorio. Ahí vamos, en la medida que luchamos por conservarlo, también encontrándonos entre sus corrientes y dándole ese valor para la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!